La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 tiene fuertes consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo de manera importante el del arte y la cultura. Además de la cancelación de eventos, el cierre de salas, teatros y museos y de las actividades de educación artística, producto de las medidas de distanciamiento social, confinamiento y cuarentena, hay que resaltar el impacto que estas medidas tienen sobre los ingresos de los trabajadores del sector artístico y cultural, causando una gran preocupación en ellos y sus familias. A diferencia de otros sectores económicos, el del arte y la cultura se encuentra casi totalmente desprotegido para enfrentar una situación como esta. La inmensa mayoría de los artistas, técnicos especializados, productores, gestores y promotores culturales, así como los espacios escénicos independientes y las micro y pequeñas empresas culturales, están viviendo la reducción o la suspensión de sus ingresos desde hace ya algunas semanas. Esta crisis toma a la gran mayoría de artistas y trabajadores de la cultura de nuestro país, a diferencia de otros sectores económicos, sin organizaciones que puedan unificarlos y darles fuerza para enfrentar la situación que hoy estamos viviendo. Esa realidad supone también una oportunidad para realizar acciones que den marcha atrás a esta situación que coloca al sector artístico y cultural en franca desventaja frente a otros. Para Cultura UDG, esta unidad y organización del sector artístico y cultural de Jalisco debe surgir de la comunidad misma. En este sentido, la Universidad de Guadalajara, como institución académica al servicio de la sociedad, decide acompañar este proceso aportando algunos recursos e infraestructura y al mismo tiempo impulsando el análisis, la reflexión y el ordenamiento de la información que se vaya generando durante el camino. Para ello, la UDG, a través de Cultura UDG, plantea las siguientes acciones concretas. Apoyo a los artistas afectados por cancelaciones durante este periodo, apoyos como garantía para funciones y una barra de programación digital y creación de nuevas ventanas de oportunidad, así como un programa de salud y cultura. Dichos servicios estarán dirigidos a niños, jóvenes, familias y adultos mayores. Con estas acciones, la Universidad de Guadalajara busca fomentar la organización de todos los factores, entidades y actores del sector artístico-cultural y hace un llamado a explorar soluciones de manera conjunta a fin de encontrar en la coyuntura una oportunidad de formalizar la trama de valor agregado del ecosistema cultural. Con esto, Cultura UDG no solo busca fortalecer la identidad y unidad del gremio para encontrar en conjunto nuevas oportunidades, sino también unirse en un esfuerzo para replantear la posición de este sector en la sociedad. Gracias por ver el video.